Coreografía inspirada en el cuadro Mi Abuela Jarocha Viste de Novia, del pintor Adrián Puster Lara, con décimas de Don Guillermo Chazarolacos, indumentaria de la colección Así Viste Mi Pueblo, del maestro René Ramírez Ordóñez. Traje de Jarocha, de 1870 Dama de recio linaje, un aristocrático corte, de serenalteza sin corte, que dio luz al mestizaje de la ciudad y del paisaje. Donde tu criolla hermosura, dio al jarocho la rancura, de la piel y su coraje. Y con las telas de tu traje, vino el puerto de altura. Falda Jarochas veracruzanas, en los soles de abondón, hinchas de velas mi emoción, al verlas con tantas ganas. Cualquier épica sultanas, oficiando en el tablón, con su enagua y camisón, rejillados por las manos. Y a los recios cortredados, son amparo y son bendición. En tu panuelo bordado, llevas tu trozo de cielo, el prendedor y un anhelo, en el pecho aprisionado. Y es tu fiel enamorado, el precioso redicario. Él ha sido lapidario de tu jarocha belleza. Y yo, y yo alabo tu nobleza, de la que soy, de la que soy partidario. Delantal En el blanco terciopelo, de tu delantal bordado, van las flores que he sembrado, y las que van en tu pelo. Recuerdo de enamorado, que si mi pelo es plateado, llevo mis años de ventaja. Eres jarocha un alaja, alaja, alaja de enamorado. Jollería La jarocha va encollada, con las prendas de la abuela, oro antiguo sobre tela, lúcida y acicalada. Y una roce purpurada, abre a los rayos del sol. Y en su caderno al revól, hay oros, de amanecida. Eres la rosa encendida, y das a tus oros, y das a tus oros el sol. Abradito Si una trova te dedico, la sentirás en el aire, que se mueve en el don aire, con que mueves tu abanico, pericón de gala rico, como las casas en su ala. Cuando tu perfume exhalas, es invitación al vuelo, para ensayar tu cielo, el empuje de mis alas. Flores y tocada. Llevas con gracia costeña, las rosas de tu rosal, aroma primaveral, como si fuera una seña, de que la flor no desteña, el ejublo del rosal, y son tus trenzas igual, a la rosa perfumada, a la rosa viva encarnada, con que se enjoya, con que se enjoya tu rosal. Cachirulo Sujeto por el peinado, de corona el cachirulo, que con finos manipulos, acabase recamado, como joyera apreciada, y es el arte de la orfemenía, perlas, oro, pedrería, del peinetón, es acuendo. Contigo nos vamos yendo al reino de Andalucía. Rebozo. ¡Ay, Jarocha, tu rebozo! Y las redes de mis sueños, que en mis amores y empeños eres luna en el pozo, y en el pozo quedó el gozo de tus encantos, ¡ay, morena! Solo que queda la pena y el recuerdo del dogal. Cuando el lazo celestial fue tu rebozo, fue tu rebozo, ¡ay, morena! Jarocha linda saliste en aquel cuadro de fustero. En una bella mujer, un alba tuendo luce, y solo para ella existe la sonrosada ilusión. Y de entregar tu corazón eternamente al amado, y de novia te he soñado sentada, sentada en el butacón. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias.